Los salones de la Recife Gran Hotel acogerán el próximo viernes 16 de mayo a las 11 y media de la mañana una jornada organizada por el grupo Lancelot que lleva por nombre Industria en Canarias, retos y oportunidades. Moderado por la periodista Usoy Garna tendrá claros sus objetivos. Lo que perseguimos es un cierto posicionamiento y un conocimiento, en este caso de este tipo de sector, en este caso la industria, que además ha sido el único sector junto con agricultura que ha crecido en el peso económico en Canarias. Bueno, pues conocer qué retos y oportunidades tienen las pymes industriales para poder expandirse y crecer en un mundo tan globalizado como este. En la jornada se abordarán temas como la línea de ayuda europea Horizonte 2020, la necesidad de crecer mediante la exportación, la necesidad de innovación constante y de los productos financieros de apoyo a las pymes industriales. Para ello se contará con invitados de primer nivel. En esa mesa redonda, en ese foro de debate que va a durar aproximadamente una hora y media, estarán Pedro Eugenio del Castillo, que es el presidente de ASINCA, la Asociación Industrial de Canarias, donde hablará, entre otras cosas, de la línea europea Horizonte 2020, que es la línea europea de financiación para pymes industriales. También contaremos con Pedro Ortega, que es el gerente del grupo Pastas La Isleña, un grupo a nivel regional bastante conocido y con fuerte presencia internacional. También tendremos a Esteban Alfredo, que es el gerente de Prolasa, Productos Lácteos de Lanzarote y Ganaderos de Fuertentura, Max Orata, que hablará del tema de la innovación. Y por último, el director de negocio de Caja 7, para hablarnos de qué productos financieros disponen las pymes industriales para poder crecer y exportar. La jornada tendrá carácter gratuito, con previa inscripción en el correo electrónico administración arroba lancelot.tv